Hola muy buenas mis queridas y a las cuentas fantasma y vosotros ocultos este pequeño gameplay de Samurai Ki El cual vamos a continuar donde lo dejamos yendo a la tercera opción Y ahora os diré una cosita Vale, el último gameplay, revisando el último gameplay Me di cuenta de que había estas flechitas y que había más escenario Había más escenario, no se puede ir aquí creo que todavía Pero sin embargo en esta dirección tenemos el agujero, la cueva al lado del monte Y un agujero que no sé a dónde nos conduce Vale, por aquí creo que no podemos ir Vale Por aquí creo que no podemos ir No sé si eso se ha visto, se ve esto No, no se ve Perfecto Así que iremos a la cueva de la montaña misteriosa y continuaremos donde lo dejamos En el último capítulo conseguimos una espada H Más poderosa, más fuerte Más H Vale, vale, a ver Y ahora Seguimos teniendo el abanico y eso Vale, aquí tenemos un temporizador Bueno, esto más que una cueva parece otra cosa A ver, voy a hacer así un segundo Vale, por si acaso Si voy por aquí arriba, a ver Eh, se ha cerrado Vale, 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 a ver Vale, podemos ir por arriba esquivando a este Si nos damos prisa A ver Lo quiero intentar otra vez con el abanico y si no cambio Nooo, sí Vale Vale, aquí tenemos un fantasmita Vale, hay que darle la patada Perfecto Entonces es con esto Y la verdad es que disfruto mucho de estos gameplays Porque me encanta hacer la miniatura Porque como normalmente También me encanta Colores más oscuros Pues el contraste me gusta, ¿no? Cambiar a Y es que salen muy bien las miniaturas Muy coloridas Me gustan No sé Me lo paso muy bien haciéndolas Tampoco son nada del otro mundo Todavía nadie me ha obligado a utilizar el Photoshop Aunque me queda poco, ¿no? Al ritmo que vamos Uy, esto tiene profundidad Vale, vale Aquí tenemos un peldañito Vale Le damos aquí Llegamos No Vale Y aquí tenemos unas escaleras Con unas picas curiosas Que huele a muerte desde aquí Vale Vale, aquí tenemos un amiguito Que de momento lo voy a petrificar A ver ¿Y me tiro yo con él? No Vale Tenemos esto Y esto Entonces Hay que poner el peldaño aquí, creo Vale Entonces hay que hacerlo Con el abanico, creo Reiniciamos ¿Hay algo por ahí? Creo que no Entonces A ver Un segundito Abanico Salto Perfecto Vale Cambio Perfecto Ahora por aquí Aquí me vale Entonces ahora que hay que hacer con esto La patada No vale hasta así Hay que acercarlo un poquito Vale Lo tenemos Entonces salto Y salto Y ahora la vuelta Saltamos Y patada Y ahora llega lo difícil Vale Lo conseguí Aquí tenemos otro de estos De momento De momento voy petrificando Por aquí ha ido la duda Vale Tenemos uno de estos Una especie de elevador Que no nos hace falta En principio Y esto ¡Eh! Un fantasma Un fantasma Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Espérate Entonces Espérate Esto Nos elevará más arriba Así que Necesitamos la ayuda De él Pero no en piedra Un segundito Si saco la espada ¿Lo puedo destruir? Sí Vale Tranquilidad Abanico No Vale Vale Vengo corriendo aquí Cambio No llegué A ver Uy Ha saltado Ha saltado ¿Viene para aquí? Sí Otra vez Intentemos otra vez Un segundito Espera que se me va Espérate Vale Lo conseguí Y entonces Con el otro que hacemos De momento Lo que convertimos En piedra Un segundito Que mire Vale Patada Patada Y pasamos A la siguiente zona Vale Esto creo que Solo se puede hacer Con esto Con la calabaza Con la calabaza mágica Algo más por aquí Uy pinchos Cuidado Y esto creo que Solo se podía Con la espada Que ahora es más poderosa Vale A ver Aquí que tenemos Un bicho que bota Ahí arriba Un temporizador A ver Llegamos Voy a hacer el salto Más largo Vale Sale una escalerilla Y llegamos aquí Vale Entonces Habrá que atraer A este Hacia allí Puede ser ¿Hay algo más? Diría que no Vale Un poco Un poco por aquí Vale Le di Cambio Perfecto Salto Corre Aquí me vale Aquí mismamente me vale Creo ¿Viene? Hay que ir a por él No me quiso Un segundito Voy a intentarlo otra vez A ver Cambio Me sigue Sígueme ¿Eso es? Ahí Me sigue Me sigue Perfecto No necesitamos El daño Vale Vale A ver Vamos a ver Vale Entonces Tenemos Este aquí Quieto Ahí Vale Vale Dejad un segundito Pensar Vale Voy a hacer Que ese Resucite Y se quede Y se quede Donde estoy yo El que está en piedra Que resucite Y se quede Donde estoy yo Así que hay que hacer Un salto Ahí Así Entonces ahora saco La espada Vale Vale Y ahora con cuidado Ahí hay una vida No sé si llegamos Creo que no Tampoco la necesitamos Y Y Y Y ahora voy a hacer Voy a pasar Primero Vale Y hace falta aquí Un bloque Que es este Y a partir de aquí Continuamos Oh no Ya sé cómo alcanzar eso Espérate Creo eh Vamos A ver Uy Casi Un poco más Vale a ver No Un segundito eh Ahora no puedo Vale Así lo conseguiríamos Vale Pero 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 Quiero hacer Así un segundito Vale Y vamos con el abanico Uy Uy Casi eh Casi me da Vale Nos tiene Vale Ahora cambiamos No Un poco más aquí No Tiene que ser por aquí Espérate Va un poquito Vale Vale Ahí me vale Uff Lo que ha costado esto eh No os lo podéis Ni imaginar Vale Eh Uy Un ascensor Morimos No Pues me va eh Ahí tenemos un fantasma Y poco más Morimos Uy Moríamos eh Y eso que no he mirado bien Y tal Y esto que no he mirado bien eh Lo que había ahí Igual nos hemos saltado algo importante Pero Casi lo prefiero eh Vale Eso es patada Si había algo ahí No tengo ni idea Vale Escalerita Hacia arriba o hacia abajo Vamos hacia arriba primero Eh Bueno Aquí abre uno de esos batteries Que te perseguían Uff 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 Ahí sí que Casi lo paso Marad Exactamente Uno de estos batteries Que te persiguen Vale Vale Vamos allá Vale Vale Y aquí que hay que hacer Exactamente Aquí ya me vale Creo ¿No? Sí Aquí ya me vale Solo hay que esquivar esto ¿No? Cuando aje Vale Ahora Corre 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 Perfecto Uff No vamos tan mal ¿Eso qué es? Es nuevo Parece maligno Vale Eso no tiene cara de malo Es como los otros De momento Aquí tenemos esto Colores Vale Esto aquí La piedra ¿Para qué sirve la piedra? No sé Ese no No parece que sirva para nada A ver Esto lo podríamos mover ¿No? ¿O no? Igual ¿No? Espérate Si lo necesitamos ¿No? Entonces Entonces Hay que darle la patada Creo Así de sencillo Vale Y ahora Bajamos esto Y poco a poco Vale Aquí tenemos Esto de aquí abajo Algo por aquí No parece Pero por si acaso Voy a mirar Vale Uff Uy Uy Vale Vale A ver Vale Creo que esto en rojo Estará bien No quiero mirar mucho El suelo Creo que va a haber Algo peligroso Vale Esto creo que estorba Puede llegar a estorbar A ver No De momento no estorba Hay que estar en la línea esta ¿Y entonces esto ¿Para qué sirve? ¿Haces así? ¿Hay un bloque ahí? No 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 Bueno Por lo menos no hay pinchos Eso es un adelanto Podemos destruir eso Pero vamos por partes Entonces tenía que ser Si ahí no es Porque cae aquí Tenía que ser más abajo En serio Más abajo Llegaba El bloque Técnicamente Un momentito que se me va Hasta aquí Hasta aquí llegaba el bloque Entiendo yo Si quitamos eso de abajo Vamos a intentarlo Vale Nos tiene que seguir Creo Creo que nos tiene que seguir Puede ser Vale Ha caído Está aquí ¿Y qué? No lo tengo claro De momento Este fuera Vale Tiene que estar ahí ¿Por qué? Para abrir esto De aquí arriba Y nos quedaría Una habitación ahí abajo Pero a veces Las habitaciones Están conectadas Interconectadas Quiero decir Vale Entonces tenemos este Si le saco el abanico ¿Qué ha sido esto? Va a intentarlo al revés A ver Un segundito Bueno Primero Lo quitamos del medio Porque Porque Si lo convertimos en piedra Y le damos la patada No se queda ahí Así que hay que hacer algo extraño En plan Arriba Arriba Tiene que ser como en el aire O algo así Entiendo No se A ver A este A este vamos a dejarlo en azul De momento Entonces Este tiene que ser Hay que hacerlo Para arriba Vale Es que aunque Aunque estuviera en rojo Se quedaría ahí Ese es el problema Lo acabo de pillar Lo acabo de pillar Ya está Ya está No pienso más Esta es la buena Estaba pensando demasiado Como siempre Vale Hay que Perdón Hay que hacer así Lo tengo Esto en rojo Ahí Vale Entonces Hay que quitar esto Esa es Esa es Entonces Pasas por aquí arriba Y no tienes ni que bajar Fíjate Ni que bajar Ni que bajar tienes Vale Espero que se me escuche bien Vale Vale Tenemos de estas Escalidas fantasmas No Puede haber sido peor Vale Dejad de mirar A ver si había algo arriba Si, si hay algo Si hay algo Vamos Otra cosa es que Que lleguemos a verlo Pero Bien Vamos a hacer el primero esto A ver Vale Ahora está un poco mejor esto Vale Entonces Vale Por si acaso Voy a revisarlo otra vez Por si acaso Vale 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 Era solo para retroceder No parece que hubiera ninguna Moneda Ni nada Conseguimos Por si acaso voy a mirar otra vez Por si acaso No Está bien Está bien Está bien Está bien A ver Vale Tenemos el típico ascensor Fantasma Vale En cuanto a Aje Le damos Vaya Salió mal No Que hay que reiniciar Ah no Vea Tengo la espada A ver Sube Ahora No Bueno Al menos lo montamos Al menos lo hicimos Vale 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 Estamos Subimos Y llegamos Como pudimos Vale Ahí tenemos Una arriba Esto aquí Aquí no sé si nos darán La nube esa Para pasar por Por el medio Ahí nos caímos Así que Así que Que hay que hacer Vale No lo tengo Claro Voy a sacar la espada Un momentito Vale Este habrá que tirarlo Por el hueco Entiendo Y que caiga aquí Entonces baja eso Y vamos por arriba Vale Vale Creo que lo tengo Entonces Uy perdón Casi me lo cargo Ahí está Hago así Un poquito Y ya está Ahí me puedo caer Tranquilamente Ehm Espero que se me va Vale Tenemos un váter De estos Una puerta Aquí Subir hasta ahí Y hacer ¿Qué? No lo veo claro Esto está muy lejos Esto está muy lejos Para hacer eso A no ser Que dé justo Contra el muro Que también sería horrible Vale Pensando Vale Porque Fíjate O sea Caería justo Justo En este hueco De aquí Ese está difícil Va a no ser Que nos siga Y se tire con nosotros En esa opción No había pensado Había pensado En convertirlo en piedra Y tirarlo por ahí Pero Pero y si nos sigue Alguna opción Tenemos Y una vez abajo Ya lo convertimos en piedra En esta zona de aquí Si podemos O sea que Alguna vida Vamos a perder Vale Esta es la primera Vale Perdón Abanico Me preparo Ya con este Ven Por aquí Sígueme No ¿Por qué? Era casi Perfecto Pensando Pensando Está difícil ¿Ahí hay algo oculto? A ver Perdón Me equivoqué De botón Ahí No Espera 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 Que si destruyo Eso con algo Si destruyo Eso con algo Sube esto Y se puede liar ¿Eh? Si destruyo Eso con un Tornado Con lo que sea A ver Si destruyo Eso con un Tornado ¿Qué significaría Esto? Vale Eso no llega Vale ¿Esto? Oh Bueno 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 Y volvemos Atrás Y la cosa Se complica Vamos a ver Vamos a ver Venga Venga Que funcione Era una buena idea Era una buena idea No Se ha quedado justo En el hueco Estoy pensando Estoy pensando Entonces Es complicadillo Espérate Este voy a pasar De momento Vamos a hacer La de la piedra Esta es la de la piedra Fijo Algo así Vale Vale Esto Este Si lo convertimos En piedra Llega Vale 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 Este lo convertimos En piedra Entonces Llegamos hasta ahí A ver Pensando ¿Eh? ¿Qué era con esto? ¿No? A ver Vale 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 Venga Esto Ahora Este lo liberamos No 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 es así No es así Espérate No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces. Asi que si os ha gustado. si os ha gustado tanto como mi. compartidlo con. vuestros amigos. eh. venga si iba a decir algo. que no tenga sentido. eh. y si. si no tenéis amigos. tenéis. un vagabundo. en busca de justicia. con vuestra katana. enfundada.